El presidente Otto Pérez Molina participó hoy en la inauguración de la planta generadora de energía eléctrica con luz solar más grande de Centroamérica y el Caribe, y la segunda de Latinoamérica, ubicada en Chiquimulilla, Santa Rosa. Y hoy nosotros nos sentimos orgullosos y lo podemos decir con toda la tranquilidad que somos el país de Centroamérica que más avanzado y por mucho está en la producción de energía. El proyecto Horus Energy del grupo Onix, que producirá 58 megavatios, requirió de una inversión de 100 millones de dólares, proveyó 500 empleos directos y brindará energía a 75 mil hogares. Consta de 187 mil 360 módulos generadores de fluido que ocupan una zona de 175 hectáreas, similar a la de 60 campos de fútbol. Para DCATV, informó Carlos Alonso.